Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Acuerdo de la OPEP Plus en el mercado del petróleo. Sheinbaum arrasa en las elecciones mexicanas. Tensiones comerciales entre China y la Unión Europea. Encallan las negociaciones para la construcción del gasoducto Power Siberia II entre Rusia y China. Posible alto el fuego en el conflicto en Oriente Medio. Encarecimiento del pan en Egipto. El ANC pierde la mayoría en Sudáfrica tras 30 años. Donald Trump, culpable de todos los cargos. Comenzamos este repaso hablando del mercado del crudo, porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, denominado OPEP Plus, acordaron en la reunión celebrada el 2 de junio en Riad extender con matices los recortes de la producción de crudo. El ajuste voluntario de 2,2 millones de barriles diarios, aprobado en noviembre de 2023, se ampliará hasta el próximo mes de septiembre. A partir de entonces, el cártel eliminará esta medida gradualmente a lo largo de los siguientes 12 meses. Por su parte, los recortes obligatorios de 3,66 millones de barriles diarios, que expiraban a finales de 2024, se extenderán hasta diciembre de 2025, con la excepción de Emiratos Árabes Unidos. En concreto, se acordó permitir al país árabe aumentar gradualmente su cuota de 300.000 barriles diarios a lo largo del próximo año. Cabe recordar que Emiratos Árabes Unidos se ha mostrado en los últimos años contrario a la estrategia de mantener tensionado el mercado mediante ajustes en la producción. Las divergencias llegaron hasta tal punto que incluso amenazó con retirarse de la organización a mediados de 2023. Con todo, la producción del conjunto de la OPEP Plus a finales de 2025 se incrementará, si todos los países cumplen con el sistema de cuotas fijado, en 2,5 millones de barriles diarios respecto a los valores actuales, una flexibilización que ha superado las expectativas de buena parte del mercado. Nos vamos también hasta México, donde Claudia Sheinbaum ha hecho historia al convertirse en la primera mujer presidenta de México. La candidata del partido oficialista, Morena, ha obtenido, según los datos disponibles en estos momentos, el 59,5% de los votos, con una ventaja de más de 30 puntos sobre Joquil Galvez, la aspirante de la alianza opositora. A pesar de que la campaña electoral estuvo marcada por la violencia y la inseguridad, con el asesinato de 37 candidatos, el día de las elecciones transcurrió con relativa normalidad en la mayoría del país, salvo en el estado de Puebla, donde se reportó la muerte de dos personas en incidentes separados. Morena y sus aliados parecen encaminados a obtener buenos resultados también a nivel estatal, asegurando seis de las ocho gobernaturas en disputa, además de la Alcaldía de la Ciudad de México. Además, todo apunta a que la coalición logrará una mayoría calificada en el Congreso. Sin embargo, no está claro si alcanzarán lo mismo en el Senado. Contar con mayorías de dos tercios en ambas cámaras permitiría al próximo gobierno aprobar amplias reformas constitucionales y consolidar la agenda de Morena. Se espera que Sheinbaum siga los pasos de López Obrador, enfocándose en la justicia social y la reducción de la pobreza. Entre los principales retos que enfrentará la mandataria destacan la lucha contra la persistente violencia en el país, el manejo de las maltrechas finanzas públicas, incluida la delicada situación financiera de Pemex, y la mejora de los servicios públicos. Además, en materia de política exterior, deberá encarar una serie de difíciles negociaciones con Estados Unidos sobre el flujo de inmigrantes que cruzan México y la cooperación en materia de narcotráfico, las cuales podrían complicarse si Trump gana las próximas elecciones. Dejamos México y nos fijamos en las tensiones comerciales entre China y la Unión Europea. Duras declaraciones del gobierno chino ante la ofensiva comercial por parte de la Unión. China acusó a la Unión Europea de trabajar para reprimir a las empresas chinas y afirmó que tomará medidas para salvaguardar sus intereses. Estas declaraciones se producen poco antes de que la Unión Europea anuncie su decisión sobre la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Pekín quiere abordar las fricciones económicas y comerciales a través del diálogo y evitar una escalada incontrolada. Son las palabras del ministro de Comercio, Wang Wentao, en una reunión con empresas chinas en España el pasado 2 de junio. Añadió que los líderes de Francia, Alemania y la Unión Europea han manifestado su deseo de evitar una guerra comercial. Sin embargo, también advirtió que si la Unión Europea no practica lo que predica y sigue reprimiendo a las empresas chinas, China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar con firmeza los intereses legítimos de las empresas chinas. Estas declaraciones llegan después de que la Unión Europea haya abierto en los últimos meses un aluvión de investigaciones comerciales contra Pekín por antidumping y subvenciones injustas, especialmente en el sector de las tecnologías limpias. El bloque debe comunicar a los exportadores chinos de vehículos eléctricos su intención de imponer aranceles y también su cuantía a principios de junio y podrían entrar en vigor un mes después. Wang dijo que la Unión Europea ha utilizado el exceso de capacidad, la competencia desleal y otras falsas narrativas para iniciar investigaciones sobre los vehículos eléctricos chinos, el ferrocarril, la energía solar, los equipos médicos y otros sectores, lo que aumenta el riesgo de fricciones entre China y la Unión Europea. Y tampoco parecen avanzar las negociaciones entre Rusia y China en cuanto a la construcción del gasoducto Power Siberia 2. Inasumibles, así han calificado en Moscú las condiciones que China ha impuesto para llevar a cabo el segundo gasoducto. De acuerdo con la información que ha trascendido, China habría pedido pagar precios cercanos al precio nacional de Rusia, donde el gas se encuentra notablemente subvencionado. Además, solo se comprometería a comprar una pequeña parte de los 50.000 millones de metros cúbicos de la capacidad prevista de la tubería, por lo que Rusia tendría que buscar compradores adicionales. El fracaso de las negociaciones muestra el complejo equilibrio de poder entre Pekín y Moscú. Desde la invasión de Ucrania, Rusia ha aumentado de forma considerable su dependencia económica de China y Pekín no duda en aprovechar dicha dependencia de forma ventajosa. El gigante asiático ya paga el gas ruso a un precio muy inferior que el que paga a sus otros proveedores, alrededor de 4,4 dólares, frente a los 10 dólares de Myanmar o los 5 dólares que percibe Uzbekistán. Conviene señalar que, por el momento, con los contratos a largo plazo que tiene firmados Pekín, tiene cubiertas todas las necesidades de abastecimiento energético hasta 2030, cuando se espera que su demanda se eleve hasta los 250.000 millones de metros cúbicos. Así pues, la construcción de la nueva tubería no está entre las prioridades más inmediatas. En cambio, para Rusia, la situación es de extrema necesidad. Moscú no tiene otra forma de dar salida al gas natural que antes destinaba al mercado europeo y por el que percibía un precio sensiblemente mayor al que paga China, unos 10 dólares. Sin embargo, la caída de las ventas europeas en 2023 hizo que la compañía registrase su peor resultado en los últimos 25 años con pérdidas de 6.900 millones de dólares. Y una semana más nos fijamos en el conflicto en Oriente Medio. El pasado 31 de mayo, el presidente norteamericano Joe Biden anunció un plan de alto el fuego duradero en Gaza propuesto por Israel. La iniciativa consta de tres partes. Primeramente, una tregua de seis semanas que entraría en vigor de forma inmediata una vez que ambas partes acepten los términos, de un acuerdo que incluye, por cierto, la liberación de parte de los rehenes retenidos por la milicia palestina, mujeres ancianos, enfermos y heridos. A cambio, Tel Aviv liberaría a cientos de palestinos encarcelados y se permitiría la entrada de un mayor número de camiones de ayuda humanitaria, alrededor de 600 al día. La segunda fase, un periodo también de seis semanas, contempla la liberación del resto de rehenes, incluidos los soldados israelíes, y la retirada de las Fuerzas Armadas Hebreas de la Franja. El último capítulo de la hoja de ruta, la fase 3, incluiría el inicio de una gran operación de reconstrucción. De momento se desconoce si las dos partes involucradas aceptarán las condiciones del acuerdo, algo que no resulta evidente. Tras la intervención de Biden en la Casa Blanca, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Ghibir, líder del partido ultranacionalista Poder Judío, amenazó con retirar su apoyo al gobierno de coalición si sale adelante la propuesta. También problemas para la población de Egipto. A partir del 1 de junio, el precio del pan subsidiado se cuatriplicará, hasta los 20 céntimos de libra egipcia, según anunció esta semana el Ejecutivo. Se trata, pues, de la primera variación de precios de este bien básico desde 1988, una decisión muy sensible en un país donde el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Las autoridades señalan que, pese a este incremento, el pan seguirá estando subvencionado, al situarse el coste estimado de cada unidad en una con 25 libras. Esta medida se marca en los esfuerzos del gobierno de reconducir la delicada posición de las cuentas públicas, como consecuencia del elevado nivel de endeudamiento, que en estos momentos está en el entorno del 96% del PIB, y sobre todo también del desmesurado peso del servicio de la deuda, equivalente a cerca de la mitad de los ingresos fiscales. A finales del año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Petróleo anunció una acción similar al incrementar más de un 10% el precio de la gasolina. Por otra parte, a mediados de marzo, las autoridades flexibilizaron el tipo de cambio en línea con los objetivos marcados en el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, la moneda cotiza en el entorno de las 47 libras egipcias por dólar, una depreciación superior al 50% respecto a los valores de principios de año. Y de Egipto nos vamos a Sudáfrica. El African National Congress, histórico partido de Nelson Mandela y al Frente de Sudáfrica desde hace tres décadas, ha perdido la mayoría por primera vez en las elecciones generales celebradas el 29 de mayo. Según los resultados oficiales, se han hecho con un 40,18% de los votos. Es una caída de 17 puntos con respecto a los comicios de 2019. Esto supone que el ANC perderá 71 escaños en la Asamblea Nacional y tendrá solo 159. La participación fue de apenas el 58%, 8 puntos menos que en las últimas elecciones. El último lustro ha sido particularmente duro para la economía sudafricana y sus deficiencias estructurales han dificultado la gestión de shocks externos recibidos. Como ejemplo paradigmático, pero ni mucho menos único, está la nefasta situación de la infraestructura eléctrica. Escom, la empresa energética estatal, ha sufrido una fuerte crisis en los últimos años causando continuos apagones como consecuencia de la corrupción, de la mala gestión y del escaso mantenimiento de sus instalaciones. Muchos sudafricanos culpan al ANC de esta situación y lo han dejado claro en las urnas. Ahora el presidente y líder del partido, Cyril Ramaphosa, que ya ha avanzado que seguirá al frente del ANC, se ve obligado a gobernar en coalición y se plantean tres posibilidades. La primera supone alejarse de sus raíces, realizando un viraje a la derecha. La Democratic Alliance, que ha conseguido un 23% de los votos, líder de DA, ya ha llamado a Ramaphosa, aunque sus posturas enfrentadas en lo referente a la privatización de empresas públicas como Escom puede dificultar el acuerdo. La segunda, reafirmarse en las posiciones originales del ANC, mirando a la izquierda del espectro político. Una alianza con los populistas, un conto Wissizmi, liderados por el polémico expresidente Jacob Zuma y, para muchos, culpables de la debacle electoral del ANC, que obtuvieron un 14% de las papeletas. Y con el partido del radical Julius Malema, Economic Freedom Fighters, que consiguió el 10% de los votos. Una tercera opción sería la creación de un gobierno de unidad nacional que incorporase a todos estos partidos, aunque las diferencias radicales entre las propuestas de la DA y los EFF parecen imposibilitarlo. Tras el anuncio de los resultados, el ANC tiene solo 14 días para formar una coalición parlamentaria que le dé los apoyos suficientes a Ramaphosa para continuar al frente del país. Y finalizamos este repaso en Estados Unidos, donde Donald Trump ha sido declarado culpable de los 34 delitos de los que se le acusaba por el caso Stormy Daniels, la primera causa penal de las cuatro que enfrenta. El jurado popular ha acusado al expresidente de haber falsificado registros fiscales para encubrir el pago de sobornos a la exactriz de cine erótico durante la campaña electoral de 2016. Ahora es el juez quien, el próximo mes de julio, tiene que dictar sentencia y decidir la condena. Resulta extremadamente improbable que Trump acabe entrando en la cárcel, dada su falta de antecedentes. El fallo del jurado tampoco le impedirá seguir con la campaña de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Más bien al contrario. Nada más conocerse la decisión del jurado, la página web para financiar la campaña del candidato republicano se colapsó por las muestras de apoyo por parte de sus simpatizantes. Trump se ha convertido en el primer expresidente condenado en un juicio penal, pero a sus votantes parece no importarles demasiado. De hecho, el expresidente no ha dudado en presentarse como un preso político y calificar de persecución todas las causas penales que enfrenta. La estrategia puede salirle bien. Cuenta con una escasa ventaja en las encuestas. 45% del voto frente al 44% que apoyaría a Biden y una gran habilidad para manejar y moldear el relato político a su favor. Trump ha enfrentado dos juicios políticos en el Congreso, su implicación en el asalto al Capitolio, diversos escándalos sexuales y cuatro imputaciones. Sin embargo, nada parece hacer descarrilar su carrera hacia la Casa Blanca. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. ¡Hasta la semana que viene!